Bienvenido a este programa especial Adriano Castillo Bello, de joven a joven. Hola, bienvenido seas a tu programa especial, de joven a joven, con Leandro Valenzuela y Angelo Sedano. Hoy tenemos una parte muy importante, muy especial, porque tenemos aquí a don Adriano Castillo Bello. Estaremos con él hoy presentándole esta entrega de joven a joven, un mensaje especial para cada joven. Es para mí un placer saber que usted está atento a lo que voy a decir. Por lo tanto, puedo pensar que usted esto hace a lo largo y a lo ancho del mundo. El mundo en que vivimos tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, y en cada lugar hay más que joven. Y por lo tanto, quiero darle a usted lo bueno y lo mejor, y esto es lo que dice la palabra de Dios en toda su plenitud y deidad. El apóstol Pedro se refiere a todos, jóvenes que han desanciado, pero específicamente a los jóvenes. Por lo tanto, ese joven esforzado que dice el apóstol Pedro, como todas las cosas pertenecen a la piedad y a la vida, añadan a ella fe, y a esa fe virtud, a esa virtud conocimiento, y a ese conocimiento dominio propio. A ese dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, que ser joven es la oportunidad más linda que Dios nos ha hablado. Por lo tanto, es la oportunidad de saber y servirle a Dios por muchos años. Aunque después que uno se convierte, no importa que fuese anciano, también ha tenido la oportunidad de ser sano por Cristo. Y aquí, que usted como joven sabe lo que es la fe, la fe para mí es la esencia del perfume que agrava a Dios. ¿Por qué? Porque la vida dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe lo que es virtud? Virtud es la forma de hacer las cosas bien hechas, y tú tienes la oportunidad de hacerla bien hecha. ¿Y sabe lo que es conocimiento? Es aquella manera con que Dios te ha llenado de virtud, para entender que es la verdad y solo la verdad, Jesucristo, tu Señor y mi Señor. Y a ese conocimiento, dominio propio. El dominio propio es la manera vertical, con un horizontal también, que el ser humano joven aprende a soportar diferentes momentos de la vida, circunstancias. Y por cuanto valora la presencia de Dios en su vida, así se sostiene, totalmente horizontal y vertical, al dominio propio paciencia. Y la paciencia es la forma de esperar tranquilamente lo que el Señor dijo. El que confíe en mi palabra, el que cree en mi palabra, aunque este muerto vivirá. E imagínate que hay que esperar la muerte, no, pero sí hay que esperar vivir para la eternidad. A ti joven, que lo escucha y sabe que de lo bueno lo mejor, solo es Jesucristo. Que Dios te bendiga. A ti, a todo lo tuyo y a lo ancho de este mundo. Muchas bendiciones, un feliz sábado para cada uno de los jóvenes preciosos de este grupo. Deseo que el cielo derrame ricas y abundantes bendiciones sobre cada una de sus vidas. Felicitándolo hoy en nuestro Día de la Juventud Adventista, recordándole que nuestra juventud la hemos entregado a nuestro Creador. Y qué bueno que así ha sido. Y debemos ser como José, un joven ejemplar que entregó su juventud a Cristo, al Señor. Y así dio testimonio de cómo Dios hace grandes cosas y nos ayuda a mantenernos fieles. Así que ya ustedes saben, señores, bendiciones para ustedes en este Día Especial de la Juventud.